Bien, seguimos acá, ya ha finalizado este debate, y bien, aquí con lo que queda. De los candidatos, de los precandidatos a la Intendencia, están algunos charlando por allá, pero bien, quiero por favor la palabra de ustedes. Esta experiencia, ¿cómo les ha resultado? ¿Y qué consideran después de esto? ¿Les cambia, cambian alguna idea? No, me parece una experiencia interesante, en que faltaron tratar muchísimos temas. Fundamentalmente quiero hacer referencia a la cuestión ética, porque si bien se habló de que los anuncios de los actos de gobierno se pueden hacer en Entre Ríos porque no hay un código que lo impida, hay una cuestión ética que sobrepasa esa cuestión. Y me pareció que ahí hubo una falta de ética de algunos precandidatos que dijeron que iban a seguir anunciando. Bien, pero ¿a qué te referís con eso específicamente? No, el Intendente fundamentalmente, que dijo que iba a seguir anunciando actos de gobierno en plena campaña. Bien, Paula, Paula, se hizo referencia a vos en el debate como muy comprometida con el tema de la mujer. Sí, sí, yo, digamos, tiene mucho que ver con mi formación y mi experiencia laboral. Tengo una gran vocación de servicio y siempre me ha tocado, hoy estoy trabajando ahí y bueno, un poco me he especializado en esto. Y sí quería comentarte como colación, digamos, de esta experiencia, es que me quedo con muchas más ganas de seguir debatiendo y seguir hablando. Un poco como decía el Lucio, que nos faltó un poco de tiempo, quedaron como temas en el tintero. Pero eso es bueno porque quedamos con la sensación de más. Bien, y en tu caso, José y Marcelo, que integran dignidad peronista. Al igual que Paula, ¿les quedó algo por decir? Sí, hay muchas cosas por decir, pero lo importante es que la ciudadanía sepa que el 14 tiene una decisión en sus manos, en su voluntad, en su conciencia, para planificar cuatro años. Esos cuatro años tienen que ser en algo que hago insistencia, es planificar la vida de esta ciudad. Esta ciudad no es cualquiera hoy. En estos últimos 15 años nos ha dado la oportunidad de crecer, pero crecer en serio. Estamos en un punto geoestratégico importante y que esto es lo que hay que tener en cuenta. Bien, y acá me voy, voy a rescatar acá los precandidatos y voy a tomar la palabra que dijo el doctor Alcides Rizo al principio, cuando habló de gobernanza. Esa interacción entre los gobernantes y los gobernados. Bien, ¿de qué manera ustedes vieron esa gobernanza en las caminatas que realizaron por la calle? Creo que eso es un ejemplo más que claro. Bueno, puedo empezar. Es lo que yo siempre rescato. En cada una de nuestras recorrillas, en el contacto cara a cara, porque no es lo mismo por ahí con las redes, pero sí que complementa todo, ¿no? También con esto que acabamos de hacer ahora también vamos a llegar a otro público. Pero creo que estar frente a frente, pero no como gobernante y el ciudadano que va a recibir o recibirnos. Es en el momento que nos podemos encontrarnos, interactuar y sentirnos parte de un proyecto que vamos a encarar juntos. A nosotros nos toca hoy la responsabilidad de llevar adelante estos cuatro años de intendente y a ellos les toca también la oportunidad de ser los gestores, de que nosotros podamos plasmar cada una de sus inquietudes. En momentos complicados como los que estamos pasando por ahora y también llegando y siendo la voz de cada uno de ellos dentro de las áreas que nosotros vamos a tener en el municipio. Es un cambio de paradigma en cuanto se quiere trabajar con el vecino. Hay que verlo finalmente y ver al municipio como un solucionador de problemas y no un generador de problemas. Lo vemos sobre todo, por ejemplo, en los emprendedores que a la hora de poner su comercio o su pequeña industria tienen problemas a la hora de habilitación de sus negocios y demás porque la municipalidad le pide una cosa, le pone cuesta arriba las cosas que ellos nos están dando cuenta que ellos nos están solucionando un problema que es el trabajo y que tanto nos está demorando. Creo que hay que poner al servicio del vecino los servicios, valga la redundancia, del municipio y que no sea al revés. Para facilitarle y de esa manera que el vecino se sienta representado finalmente por el gobierno de turno. Bien. En tu caso, Fernando, específicamente tomando esta palabra gobernanza, creo que diste ejemplos más que claros de lo que es la actividad que vienen realizando y las ideas que tienen. Los gobernantes electos debemos ponernos al servicio de nuestros ciudadanos. Y es una deuda que debe asumir el partido justicialista y cambiemos que han generado políticas más de fragmentación e individualismo y no de socialización y de generación de consensos que nos abarquen y nos integren como ciudadanos. En ese sentido, el socialismo está preparado para intentar saltar una deuda muy grande que han dejado las estructuras más importantes políticas de gobierno en victoria. Bien. Hubo un momento del debate donde voy a repetir algo que dijo usted, César, y que hizo mención. Estamos haciendo una conferencia de prensa al intendente. Intendente, ¿así lo sintió? Se está saludando con José Sánchez. Bien. Intendente, ¿así lo sintió tal como dijo César Garcilaso? ¿No hagamos una conferencia de prensa al intendente? En el momento en que pudieron interactuar entre ustedes. No, yo lo dije por el respeto a todos mis padres que me parecía que todas las preguntas venían hacia mí. Entonces iba a ocupar un gran tiempo del debate y creo que la gente estaba esperando la propuesta de los 7. Si bien es cierto, yo entiendo porque yo estoy ejerciendo el gobierno que por ahí algunas cosas se me tienen que preguntar y obviamente yo estoy siempre dispuesto, como lo hago a diario, a responderle a la gente las inquietudes y en este caso a los que son precandidatos. Bien. Y usted, César, la vuelta al ruedo. ¿Cómo vivió la tarde de hoy? Y este debate, y aparte, que esto es inédito, digamos que el ET39 de Multimedios es pionero en esto. Siempre hay una primera vez. Exacto. Y esa primera vez yo considero que esto no es guau como dicen los chicos, permítanme la palabra, pero seguramente si el Multimedios y nosotros y cada uno lo que le toque o que tengan ganas que no esté propito que se presente, mejorare. Perfecto. ¿Por qué no voy a decir? Si yo tenía 10 preguntas para hacerlo de mí. Exacto. No terminábamos nada más. Claro. Esto era presentar los candidatos, que al final tenemos que ponerle un sello justo. Interpretación. El que interpela qué nivel tiene de gobernanza, como decís vos. Exacto. Bien. Alejandro, ¿te sumó? Sí, obvio que sumó. Yo creo que suma a la comunidad, a los candidatos, porque nos obliga a ponernos en forma, digamos, en cuanto al tema de la propuesta electoral. Creo que es algo que hacía falta desde hace tiempo, que nosotros en nuestra plataforma virtual lo hemos venido pidiendo desde hace ya un tiempo, hasta que inclusive hemos pensado en una ordenanza que haga obligatorio el debate entre los candidatos. Pero no solamente el debate de candidatos a intendentes, sino también el debate de los candidatos concejales. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.